Bendiciones. Habla la profeta Wendy Karevi. En esta ocasión, esta administración la hemos titulado Recuerdos. Diría que los recuerdos es el tipo de información que no podemos controlar conscientemente. Son experiencias acumuladas. Un recuerdo en nuestra mente puede afectar nuestras emociones. Por lo tanto, un recuerdo está ligado a nuestro presente de manera indirecta. Recuerdo, imagen, conjunto de imágenes, de hechos o situaciones pasadas que quedan en la mente. Juan 14, 26 Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Por lo tanto, podemos ver que hay recuerdos que están dormidos, recuerdos pasivos que debemos de activar por medio del Espíritu Santo. Por ejemplo, sabemos que somos hijos de Dios, pero Dios nos recuerda que como hijos debemos de gobernar y que como tal tenemos herencia. Jesús me dijo, todo error lo convierto en un acierto, cuando por cierto, no te olvidas de mí. Acuérdate de Dios, no solo en los días malos, sino también en los días buenos. Así se crean vivencias que luego son recuerdos que afirman nuestra identidad como hijos de Dios. Proverbios 10, 7 La memoria del justo es bendita, pero el nombre del impío se pudrirá. Cuando Thomas Alva Edison era niño, llegó a su casa de la escuela y le dio a su madre una carta que su profesor le dijo que era para su madre. Así que cuando su madre la leyó, comenzó a llorar. Thomas le dijo, ¿qué dice la carta? Y su madre comenzó a leerle la carta en voz alta. Y la carta decía así, su hijo es un genio. Esta escuela le queda muy pequeña. En esta escuela no tenemos buenos maestros para enseñarle. Por favor, enséñele usted. Muchos años después, su madre murió y Thomas Alva Edison ya era un adulto y se había convertido en uno de los inventores más importantes del siglo. Un día estaba mirando las cosas viejas de la familia cuando se encontró nuevamente con la carta que su madre le leyó. Él tomó la carta y en el papel estaba escrito lo siguiente. Su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela. Thomas Alva Edison creyó lo que su madre le decía. En su mente había ese recuerdo que impactó y repercutió profundamente en su vida. Generalmente tendemos a compararnos con los demás, pero eso solo producirá recuerdos frustrantes, insatisfacciones que nos llevará a la desesperanza. Dios Padre me dijo, ¿en qué estás pensando continuamente? Porque es en lo que terminarás convirtiéndote. ¿Qué recuerdos traes a la memoria? Los que te dicen no podrás lograrlo. Los que te dicen para ti será muy difícil. O lo que Dios dice que tú eres, que te ha dejado en esa carta tan larga que es su palabra. Dios me dijo, si todos son únicos, no hay punto de comparación. Olvídate de compararte con tu hermano, vecino, primo, amigo. ¿Sabías que el comienzo de la envidia y de los celos viene por la comparación que hacemos entre nosotros y otros? Segunda de Pedro 1 del 3 al 4. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. ¿Qué recordarás el día de mañana cuando te encuentres en medio de una prueba? ¿Recordarás lo que el diablo te dice? El diablo no te conoce verdaderamente porque no te creó. Sin embargo, el que nos creó por amor y por amor pagó por ti y por mí. Él es el que nos conoce mejor que a nosotros mismos. Dios Padre me dijo, no sea que el día de mañana te olvides que yo soy el que da vida y pierdas la vida. Mejor olvídate de ti y encuéntrate en mí. Recuerda todo lo que tu Padre Creador dice de ti. Llena tu memoria de sus pensamientos porque en eso te convertirás. Hagamos oración Padre Dios, a partir de hoy recordaré tu carta de amor que habla de quien soy en ti seré afirmado en el recuerdo de tu amor constante que me capacita como tu hijo en el nombre de Jesús Amén 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 Absolítese Amén Gracias por ver el video